Hola que tal, nos encontramos en la subestación eléctrica del aeropuerto Chacayuta. Vamos a pasar a explicar un poco en que consiste el sistema de control de los aeros visuales. A mi izquierda se encuentra la consola de control que es la que tiene el operador de la zona de control y es donde puede accionar todos los sistemas de iluminación de la pista al riesgo de la circulación. Lo que esta consola hace es controlar una serie de elementos lógicos programables y es como se encienden los aeros visuales. La iniciativa que hemos desarrollado viene a prevenir un problema que ocurrió hace cerca de un año atrás en que el sistema tuvo un problema en el software y quedó fuera de servicio. Es por esto que hemos implementado un sistema auxiliar encendido que funciona con telefonía celular de G. Este controlador tiene la capacidad de controlar cuatro dispositivos mediante telefonía celular con contacto normalmente verde y normalmente cerrado. Hemos cableado directamente desde un interruptor que tiene el sistema de control es que se puede accionar mediante mensaje de telefonía o bien una llamada telefónica. Es donde hemos configurado el anexo de la torre de control para que mediante el llamado desde la torre puedan encender todos los sistemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!